Si te sientes triste amigo, si te encuentras confundido, para todo hay solución Oye bien lo que te digo, Jesucristo ha venido, para darte salvación Confiaste en tus amigos, y hoy que todo lo has perdido, oh que triste situación Hay un nincho conocido, en el mundo no hay amigos, cuando el dinero se acaba, todos pagan con traición Lo bueno es esto mi amigo, porque aun tu sigues vivo, y Jesús quiere salvarte Y nunca estarás solito, porque Cristo si es amigo, el nunca va a traicionarte Lo bueno es esto mi amigo, porque aun tu sigues vivo, ven acepta Jesucristo Y al fin que hayas comprendido, que Jesús es el camino, mi amigo, sirvele a Cristo Lo bueno es esto mi amigo, porque aun tu sigues vivo, y Jesús quiere salvarte Y nunca estarás solito, y nunca estarás solito, porque Cristo si es amigo, el nunca va a traicionarte Lo bueno es esto mi amigo, porque aun tu sigues vivo, ven acepta Jesucristo Y al fin que hayas comprendido, que Jesús es el camino, mi amigo, sirvele a Cristo No, 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 no Gracias por ver el video